Todo comenzó Sentí lo que era estar enamorado Y no puedo seguir, ocultarlo era muy distinto El amor que sentía por ella, aquel que sentía por los demás Mi corazón latía más seguido cuando le quería hablar Y en ese momento, algo en la historia cambió Mis sentimientos son muy claros hacia ti Y por eso te quiero decir, te amo Y te amaría siempre hasta el fin Te imagino metida en mis brazos y ya ves que quiero y te puedo tener Te pienso acá distante Junto conmigo y aquí a mi lado Tras pasar el tiempo y después de confesarte todo lo que por ti siento Hoy he venido a dedicarte esta canción que nació de mi pensamiento Tus ojos bellos, tu risa tan especial y tu majestuoso cuerpo Me llenan de valor para pensar en estos sentimientos Los cuales creo que siempre han sido encuentros de un amor sincero Cuando te beso, mis sentimientos se van elevando al cielo Por eso hoy me gustas, te amo y te quiero Mis sentimientos son muy claros hacia ti Y por eso te quiero decir, te amo y te amaría siempre hasta el fin Te imagino metida en mis brazos y ya ves que quiero y te puedo tener Te pienso acá distante Junto conmigo y aquí a mi lado No, 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 no Gracias.